Plantadora marca Yondir, modelo 1780, 31 líneas, a 38, 16 a 76, es de presión año 1998, presión de resorte, los cajones son todos de fibra, con placa de soja y de maíz, tiene un poco de juego en los paralelos, la tapadora, la tapadora tiene un poquito de juego, no es mucho, las de control de profundidad están bastante justas, no están todas reparadas, tiene muchas reparaciones en los cuerpos, adelante, acá, donde son débiles ellas, el gato este se ve que fue reparado también, después tiene una reparación importante ahí, está reparada atrás también, del otro lado, está reparada acá, del otro lado lo mismo, los pernos acá, de este lado está reparado, también, el mando mecánico, no sé si lo dije, está con cuchilla de corte, los discos están medio bajos, están para cambiar, los discos de siembra me refiero, los dobles discos de siembra, está con marcador hidráulico, tiene algunas cubiertas nuevas como esta, después tiene estas que están bastante bien, y las de las alas están bien, este perno también, el del otro lado fue reparado también, acá fue reforzado también, el otro larguero, se le están los dos, reparado, la máquina está plantando, este gato está reparado también, tiene varias reparaciones hechas, que le hacen que esté funcional la máquina, y hay algunas cosas para hacer, en condiciones general, una máquina que está aceptable, la máquina que está aceptable.